Me parece que habla de cómo este corrimiento al centro, que por ejemplo acabamos de vivir recientemente en el caso mexicano con un gabinete, no un gabinete porque esto todavía no es un gobierno, pero digamos con un grupo de ciudadanos en el que yo resalto la presencia de Lorenzo Meyer y algunos otros, pero también resalto la presencia de los otros que están y han estado más en el centro, no en la izquierda y que no sabemos cómo van a actuar siendo la cabeza de un proyecto de gobierno, porque no tienen cualquier puesto. ¿Por qué personas como el historiador que acaba de hablar o como una servidora no son no solamente ni tomados en cuenta, sino que no nos voltean a ver para nada cuando se habla, por ejemplo, temas de medios de comunicación? Y sí, a Javier, en mi caso, que soy una especialista, que tengo un doctorado, que tengo una lucha de más de 30 años, que cada vez que puedo hablo sobre el asunto. ¿Por qué? Sí, Javier Corral, que ciertamente es un luchador en el tema. Yo lo admiro, lo conozco. Estuve con él en el tema de la ley Televisa. Yo creo que no sabía que no se satisfecha de su compromiso brutal, pero que no habemos otras personas que estamos en la izquierda, que hemos militado en la izquierda, en mi caso he sido diputada de la izquierda, que nosotros no nos merecemos un llamado a participar, y él sí, ¿por qué hizo qué para el movimiento? Bueno, este corrimiento a la derecha, digo, al centro que hay, por ejemplo, en el gobierno de México, me parece, si bien estratégico en términos electorales, porque ciertamente será y llamará a la simpatía, a lo mejor, de unos votantes que todavía no están absolutamente convencidos de que efectivamente podemos seguir haciendo esta transformación ahora en un segundo piso con Claudia Sheinbaum a la cabeza, yo lo espero y lo deseo fervientemente, es lo mismo, yo creo, que fue pasando en los estados en donde hoy, por ejemplo, el caso argentino, mi ley, ¿no? Uno no se puede explicar por qué alguien puede votar por un ciudadano que verdaderamente parece estar loco, a mí, yo no tengo la menor duda, no porque sea psicóloga ni terapeuta, sino porque cualquier persona con cuatro dedos de frente tiene que poder ver la locura del personaje, mira nada más que expresiones, cómo habla, cómo se expresa, tiene de medio, no sé quién, para hablar con sus perros, o sea, no, no es una persona normal, es una persona que necesita un psiquiatra, ¿no? Y cómo es posible que un pueblo haya votado por un tipo así, bueno, yo digo que los medios de comunicación tienen un gran papel en eso, y que Fujimori recupere visibilidad después de las brutales cosas que ha hecho contra el pueblo peruano, ¿no? Claro que nos tiene que llamar a la alarma, claro que el hecho de que Brasil haya sido gobernado recientemente por alguien como Bolsonaro tiene que ser un tema que nos preocupe a la humanidad, ¿verdad? Que el hecho que un pueblo como el israelí permita que Metanyahu esté matando niños palestinos, ciudadanos y personas, tiene que ser un, tiene que ser algo que nos, que nos levante las cejas, ¿verdad? Que pensemos, ¿qué está pasando? Y uno de los poderes, uno de los poderes de la derecha mundial son los medios de comunicación, y ayer hay fotografías en donde el presidente estaba, ¿verdad? Hablando, pues, con mucha relación y cercanía con, con Azcárraga, Jan, Azcárraga, Jan, pidiéndole a esos empresarios que inviertan y que van a invertir 30 o 40 mil millones, a cambio, yo creo, de que no se haga esta reforma electoral fundamental que era la de 40 horas, como trabajan todos los países democráticos del mundo, en todos los países democráticos del mundo, ¿verdad? Hay una, este, se trabaja 40 horas a la semana, ¿no? ¿Por qué no se hace esa reforma aquí en México, que lleva atorada en la Cámara de Diputados tanto tiempo? Porque hay intereses empresariales que no lo quieren, ya declararon los empresarios de alto rango, ¿verdad? Uno de los cuales estuvo presente, Cervantes, presente en la presentación de estos que van a hacer la nueva proyecto de gobierno, etcétera, ahí estuvo Francisco Cervantes. Ese mismo opina que no debe haber esa reforma en donde los trabajadores deben trabajar 40 horas como ocurre en todo, más o menos en todos los países democráticos del mundo. Y luego, el dueño de una televisora que se la pasa hablando pestes, difamatorias, brutales, fake news en contra del presidente, de sus hijos y de cuánto ciudadano decente se encuentre la televisión, específicamente Televisa y Televisión Azteca, se encuentran todo el tiempo que tienen el mayor rating, el 80% del rating de este país ve Televisa y Televisión Azteca, o sea, de la gente que ve Televisión, el 80% ve Televisión y Televisa y Televisión Azteca, y ese Azcárraga mismo, que es el dueño de esa televisora, se le pasa hablando mal todo el día, todo el tiempo, cada vez que puede, su televisora, del presidente de México. Y el presidente de México ayer hablando con ellos acerca de que iban a invertir 30 mil o 40 mil millones de pesos, no recuerdo bien, como que yo no entiendo bien, no entiendo que hay que hacer política, entiendo que el tema económico y de la inversión privada en el gobierno, en este país, es importante para el gobierno, entiendo que la política pasa por tener que dialogar con estos personajes, pero espero que la política no vaya a dejar su aspecto moral.